Este fin de semana se llevó a cabo la vendimia de Tecate 2019 dentro de las instalaciones del rancho Ojai. Música en vivo, vinos de la región, comida y venta de productos de la localidad fue lo que los cientos de asistentes pudieron disfrutar en esta vendimia, acompañado del clima campirano de la ciudad. Con este evento se busca recaudar fondos para cubrir las diferentes necesidades y proyectos que tiene el corredor histórico CAREM, así lo comentó Hernán Ibañez Bracamontes, presidente de esta asociación. Tenemos guía de turí, tenemos coordinador, tenemos bibliotecaria porque es otro de los objetivos que tenemos, la biblioteca especializada que habla mucho, tenemos libros sobre Tecate y sobre Baja California. Comentó que desde hace ya 22 años han venido realizando actividades encaminadas a este objetivo, el rescatar, preservar y promover la historia de Tecate y Baja California. Empezamos hace 22 años en Valle de Guadalupe, cuando nadie hacía ningún evento, nomás que era muy costoso, era poca la utilidad y después nos venimos a hacerlos aquí en Tecate hasta que ya de plano dejamos de hacerlo, ¿no? Y ahora lo estamos retomando, esperemos que podamos hacer más en el próximo año y cuando ya no se sirva el clima, que sea más frío, pues ahí en el museo también hacemos. Hernán Ibañez comentó que existen diferentes proyectos en puerta, como la designación del Camino Real de las Californias como Patrimonio de la Humanidad. En ese sentido, resaltó que se cuenta con el apoyo total del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues ahorita estamos trabajando, ya tenemos varios años sobre el Camino Real de las Californias, que parte del sur de la Baja California hasta Sonoma, California. Estamos pugnando para que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad. Ahora que hubo cambio ya en la dirección de INA, ya ahorita aquí se acaba de ir el nuevo director y ella viene con toda la disposición de hablar con nosotros precisamente para seguir trabajando en todos los proyectos que tenemos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.